¿Qué te pasa? Ya no eres igual, ya no eres la misma. ¿Qué te pasa? Y ya no quieres seguir encerrada en tu casa. Estás enamorada y por la noche te escapas. Con ese joven que no te ama. Es que ya no quieres levantarte y caminar. Es que ya no quieres servirle y adorar. Conocí tu joven muy elegante e intelectual. Pero ese joven te quitó lo espiritual. Ella escogió su destino y se desvió del camino. Cuando se enamoró del vecino, de aquel cretino. Que en gato salabino, con el corazón dañino. Y te enredó, en aquella trampa cayó. Cuéntale la espalda a Dios. Ahora llora porque él te dejó. Abandonada y se marchó. Es consolada, ahora llora bajo la almohada. Y de la vida ya no quieres saber más nada. No permita que se apague la llama. ¿Qué hay en ti? Todavía Cristo te ama. Si me elegiré mirando, ya no puedes más. En esta soledad al saber que no te supo amar. Que no te supo amar. Es que ya no quieres levantarte y caminar. Es que ya no quieres servirle y adorar. Conociste un joven muy elegante e intelectual. Pero ese joven te quitó lo espiritual. Yugo desigual, yugo desigual. Aceleraste ese paso. Te arrepientes por no haberle hecho caso. Y ahora tienes más de dos meses de embarazo real. Nadie aprende a fuerza y cantazo. Viste como el diablo te hizo petazo. Yugo desigual, pero en aquella rampa cayó. Cuéntale la espalda a Dios. Ahora llora porque él te dejó. Abandonada y se marchó. En la vida no podemos ser tan ligero. Hay que ser cauteloso. Ora al primero. No permita que te gane el desespero. Y termine bajo cero. Sumergido y llanto, ya no puedes más En esta soledad al saber que no te supo amar Es que ya no quieres levantarte y caminar Es que ya no quieres servirle y adorar Conociste un hombre muy elegante y intelectual Pero ese joven te quitó lo espiritual Yugo desigual Oye, definitivamente que no todo lo que brilla es oro Así que, ponte pa' tu número Lexington, J.E. es el nomato De carne y hueso Uh-huh To me To me